Hola, ¿cómo están? Yo soy Lyrol Vale y bienvenidos a Make Me Glam. Hoy les voy a hacer un look-alike de un artista que admiro un montón. ¿Saben de quién es? Halsey. ¿Están listos? Vamos a comenzar con el look de Halsey. Igual su make-up es súper natural, súper glowy. A veces les da como un detallito de color. Es súper sencilla. Me encanta el mensaje que da, su música. No sé, la amo. Voy a empezar con un orden súper, hiper, mega diferente porque voy a iniciar con mis labios. Voy a comenzar con este gloss que es un plump, o sea que hace que tus labios se vean como más gruesitos. Esto arde. Lo voy a dejar a lo largo del video a ver si mis labios se vuelven un poquito más gruesos. Y ya me está picando. Ahora el siguiente paso es el delineado. Ella no trae mucho make-up, pero sí he visto que siempre, siempre, siempre no le puede faltar su delineado. Está quedando más o menos igual. No lo puedo creer. Y bueno, así quedó mi delineado. No puedo creer que me haya quedado igual. Estoy muy orgullosa de él. Y ahora vamos a seguir con mis pecas. Sí, señores, porque Halsey está llena de pecas y yo me muero por tener pecas. Entonces, las vamos a hacer. Voy a usar este lapecito que es para las cejas y voy a tratar de hacer punticos muy pequeños. Y un dato muy curioso es que el verdadero nombre de Halsey es Ashley y reordenó las letras para crear su nombre artístico. Halsey, o sea, guau, guau, guau. El mío sería como tinabal. ¡Tinabal! 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 ¡Me encanta! ¡Tinabal y tinabala! Bueno, ya no importa. Y ahora vamos con el rubor y nuestro bronzer. Y ahora vamos con el iluminador. Y como les dije, su make-up siempre es súper glowy, entonces vamos a tratar de que se vea así. Entonces ponemos un poquitín. Con una brocha más pequeña nos vamos a colocar iluminador en nuestra naricita. Ahora vamos a seguir con un poco de color. Voy a colocar este amarillo que ven por aquí en mi lagrimal, o sea, como si fuera mi highlight. Me inspiré en una foto que vi de ella, que literalmente tiene ese look. Estoy muy emocionada. Lo coloca literalmente como acá. Oigan, la verdad creo que lo voy a hacer más seguido porque me encantó. ¿Ustedes qué opinan? Y otra cosa que averigüé es que una de sus influencias musicales fue Amy Winehouse. O sea, guau. Ya para terminar con nuestro make-up, me voy a hacer mis pestañas. Entonces las encrespamos. A ver, a ver, a ver. Escogí este look y la escogí a ella igualmente porque, no sé, me inspira un montón. Amo el mensaje que he dado. Siento que es única, es demasiado talentosa. Si yo fuera cantante, me encantaría ser como ella. La amo. Y así quedó mi make-up, pero le voy a dar un toquecito más de Halsey y es mi peinado. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarme mi bollito. Y ella casi siempre usa un wet look, así que eso voy a testar esta vez. Voy a empezar haciéndome una línea muy marcada en el medio. Después de separarlo y ya tener la línea súper marcada, voy a empezar a colocarme agua. Y con la peinillita van peinando. Y la idea es ponerlo atrás de la oreja. Yo quiero que se vea un poquito más plano, entonces voy a usar un poquito de gel. Y con la peinillita lo peinamos. Igual la idea es que la parte de arriba quede súper pegada y la parte de abajo un poquito más como despelucada. Así quedó nuestro make-up y nuestro peinado y me muero de ganas por mostrarles el look completo. Y así quedó el look completo de Halsey. Oigan, me encantó. O sea, se me hace que todo está muy cool. Desde el make-up, desde el peinado hasta el outfit. Quiero una foto con este outfit. Para este look me inspiré en el video de Nightmare, que es súper rockero. Entonces, usé esta chaqueta negra, rockerísima. Esta camiseta como transparente de llamitas. Y estos shorts que me encantan. A ustedes les gusta porque a mí me fascina. Me encantaría que pusieran en los comentarios cuál de los looks de Halsey es su favorito. Con el hashtag MakeMeGlam. Y recuerden que cada viernes hay un nuevo episodio en Trended by Nick. Bye.